Daniel, acabas de decir, yo estoy a la derecha de la derecha. ¿Qué significa esto? Se habla mucho hoy de movilizar las fuerzas armadas, la gendarmería. ¿Vos estarías a favor de eso? Todos los recursos humanos, logísticos, inteligencia del Estado, fuerzas federales, provinciales, un trabajo de inteligencia, relevamiento para combatirlo, para que no avancen estas organizaciones criminales que están generando una zozobra, un gran daño, no solamente, obviamente, los asesinatos que han llevado adelante, sino también en este caso la repercusión mundial que ha tenido este episodio contra la familia Messi, este mensaje intimidatorio.